La Asociación Española de la Carretera pretende con este estudio identificar cuál es la relación directa que existe entre las emisiones de CO2 o el consumo de gasolina con el estado de conservación de las carreteras. Para ello nos hemos subido a un vehículo ligero en primer lugar y a un vehículo pesado en segundo lugar inusido a una autovía de la red de carteras del país. La hemos recorrido innumerables veces un tramo determinado con un conductor profesional tanto antes de sufrir una pavimentación como en el momento inmediatamente posterior a experimentar esos trabajos de mejora del estado del firme. Para que tengáis una idea podemos decir que esta carretera podía tener antes de la repavimentación del entorno de un iris similar a 2 y que después de la pavimentación se ha puesto en un iris de 0,9. La primera conclusión significativa que obtenemos en nuestro trabajo es que en un vehículo ligero el ahorro en consumos de combustibles es del entorno del 3,5%. Es decir, una carretera después de pavimentar provoca que el consumo de un vehículo sea un 3,5% más bajo de lo que era antes de sufrir esos trabajos de repavimentación. Para el caso del vehículo pesado ese guarismo sube hasta el 4%. La primera conclusión significativa es que estos datos son del entorno del doble de los escenarios de las consultas internacionales que habíamos desarrollado. Trabajos desarrollados en Dinamarca, en Estados Unidos, en Inglaterra, hablaban de entornos de descensos del 2%. Nosotros identificamos descensos del 4%, como digo, para vehículos pesados. En resumen, para el tramo que hemos evaluado, 50 kilómetros de autovía con un iris aproximadamente 2 que pasa a un iris 1, solo en ese tramo para 18.000 vehículos de intensidad media diaria con un 14% de pesados. Estamos hablando de que ahorraríamos exclusivamente, repito, para esos 50 kilómetros del entorno de un millón de litros de gasolina anuales y eso supondría del entorno de 2.500 toneladas de CO2 que dejarían de emitirse a la atmósfera. Pero no nos hemos parado ahí. Sabéis que la Asociación Española de la Carretera desarrolla cada dos años inspecciones visuales de carreteras y hemos intentado hacer una extrapolación de qué ocurriría con estos ahorros extrapolados al estado de conservación actual de nuestra red de carreteras. En buenos resumen, con esa estimación de esas carreteras se necesitarían una repavimentación tanto de tratamientos superficiales como de tratamientos estructurales, supondría que trabajando prácticamente sobre el 53% de la red de carreteras del país seríamos capaces de estar ahorrando del entorno de 600 millones de litros de gasolina anuales, del entorno de 780 millones de euros que no saldrían de los bolsillos de los ciudadanos. Y esto además llevaría aparejado el ahorro del entorno de 1,6 millones de toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera. Para que os hagáis una idea, 1,6 millones de toneladas es prácticamente la circulación de 8 meses completos de la ciudad de Madrid. Y por último, me gustaría significaros que esa repavimentación de ese porcentaje de red supondría una inversión del entorno de 330 millones de euros anuales durante un período de 10 años, repito, contra esa inversión estaríamos ahorrando simplemente con gastos en ahorros de combustible 780 millones de euros anuales, sin contar otro tipo de desgastes del vehículo, otro tipo de consumos asociados a la movilidad. En el presente estudio hemos tratado de llevar a cabo las mediciones de la manera más científica y precisa posible, con vehículos de serie, las presiones recomendadas y con la ayuda de instrumentos de medición fiables. ¡Gracias!